Cuando me dices bebé Quiero que el mundo se pare Contigo me siento grande Contigo vuelvo a ser yo Cuando me dices bebé Siento que soy importante Se curan todos mis males No me sueltes por favor Estoy aprendiendo a sujetarme sola Si doy dos pasos el miedo me ahoga Quiero que vuelvas y me tomes toda Cogí mi mano, volvemos a dorar Antes de ti yo me sentía tan sola Si estoy contigo me vuelan las horas Quiero que vayas y me tomes toda Cogí mi mano, volvemos a dorar Cogí mi mano, volvemos a dorar Pero siento este momento Como si fuera el primero Con la misma emoción Porque esta oscuridad Me he salvado con tus dedos Contigo he rozado el cielo Sin saber qué va a pasar Estoy aprendiendo a sujetarme sola Si doy dos pasos el miedo me ahoga Quiero que vuelvas y me tomes toda Cogí mi mano, volvemos a dorar Antes de ti yo me sentía tan sola Si estoy contigo me vuelan las horas Quiero que vuelvas y me tomes toda Cogí mi mano, volvemos a dorar Quiero que vayas y me tomes toda Quiero que vayas y me tomes toda Quiero que vayas y me tomes toda Quiero que vayas y me tomes toda